Muy buenas, esta vez voy a jugar a una aventura muy curiosa, porque en vez de moldear los personajes y los escenarios en un ordenador, han utilizado maquetas, y luego han simulado el movimiento en stop motion. En cuanto a la historia, viajamos en una nave nodriza que huyó de la tierra, y está atrapada en un océano extraterrestre del que debemos escapar. Empiezo Harold Hollywood. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bueno, empecemos. Harold, me temo que vas a tener que acompañarme. Hola comandante, ¿qué pasa? La gotera te está dando guerra otra vez. Es tu multa, la multa que no has pagado. ¿Tenía una multa? Aún la tienes, por ir en tubos sin el crédito adecuado en tu billete tubular. ¿La puedes pagar ahora? No. Pero espera, estoy seguro de que lo cargué. No soy impropio del billete tubular, Hollywood. Seguramente recuerdas que desde la semana pasada los tubos del distrito energético requieren crédito azul. Para llegar al distrito social. Además del crédito turquesa normal para cada semana. ¿Qué? Si el mes pasado era el verde. Yo no hago las normas, Harold. Las normas me hacen a mí. Vayamos a ver a la gente de multas, así podremos seguir cada uno con lo nuestro. Incumplió la cláusula de fondos insuficientes del usuario final. Me temo que si no puede pagar tendrá que pensar en alguien que sí pueda. Supongo que eso significa que tendrás que esperar a la profesora otra vez. Al profesor otra vez, a saber que viene. Me necesitan en otro sitio. Últimamente hay un aumento preocupante de gente que viaja sin los billetes adecuados. Espero por tu bien y el mío no volver a verte pronto, Harold. Vale, tengo que llamar a un profesor para que pague mi multa porque esta gente... Aquí todo el mundo es súper estricto. Y parece que cambian las normas cada cinco minutos. Mira, aquí pone reglas. A ver, ¿puedo leer las reglas? A ver, el personaje puede caminar, obviamente. Puede correr. Tengo esto, no se puede... Se puede cargar, pero parece que no puedo... No puedo guardar donde yo quiera. Parece que el guardado es automático. Señor Hollywood, ¿de verdad quiere una multa por resistirse al proceso de pago mediante apoderado y al protocolo de confinamiento temporal? Otra multa. Vale, más multas no, por favor. No puedo salir. Me tengo que llegar aquí hasta que venga alguien y pague la multa. A ver, vamos a ver el niño este porque está aquí. Bueno, ¿y tú por qué estás...? He venido por la magnífica compañía. ¿No eres un poco joven para trabajar en todo agua? ¿Qué? No, quería decir... Porque... Era un chiste, tonto. Vale. ¿Me dejarás esperar tranquilo ahora? Claro, sí. Diviértete. Fun. Vale, no nos quiere... Félix. Hola, ma. Mira, antes de que lo digas... De que digas nada, sea cual sea tu excusa, tendrá que esperar. Estoy muy, muy... Ocupada o enfadada. Señor agente, por favor, cargue la multa de Félix. Por supuesto, doña Van der Bar. Que tenga un buen día. Y usted también, joven Varder. Libertad. Que te diviertas, Harold. Harold. Vale, el niño se va con su madre. No sabemos por qué ha estado aquí. Lamentamos interrumpir sus rutinas para compartir información importante para todos los habitantes de Fedora 1. Estimados todos, tripulación y compañeros. Parece que hemos descubierto una cosa alucinante. Animaos y congregaos en el Teatro del Ágora por... Para recibir información importante. Vale, tenemos que ir a la Ágora. Hola, Harold, aquí estás. Te he buscado por todas partes. Puede ser una doctora, ¿eh? Mueve el culo y ve el laboratorio. Disculpe, señora, pero sigue pendiente el asunto de la multa impagada por el señor Hollywood que tiene que abonar un apoderado. Una multa totalmente razonable e injustamente emitida, si se me permite decirlo. Caballero, no me cause más consternación. Póngale mi cuenta, como siempre. Venga, Harold. Vale, no puedo hablar ya con este hombre. Don Hollywood, necesita esto antes de irse. Un billete para casa. Sí, solo para casa. No es válido para ninguna otra ruta. Entendido. Gracias, señor agente. Su billete tubular debería de bloquearse en 24 horas. Así que podrá volver a disfrutar del lujo que supone viajar en tubos totalmente automático. Me muero de ganas. Vale, se ha grabado. Vale, se graba así de vez en cuando. ¿Y dónde tengo...? A ver, no. Ah, mira, puedo hacer zoom. ¿Dónde tengo los objetos? Porque aquí... Pantalla, gráfico... No, esto no es. No sé dónde están los objetos. Cada vez que te necesito, Harold, estás metido en algo. ¿Qué problema tienes? No puedo encargarme de tus chiquilladas con el lío que tenemos. Ya lo sé. Lo siento. La próxima vez... Debe de haber una causa subyacente. Recuerdo que cuando ibas al colegio, tu profesora me decía... Que te quedabas mirando por la ventana y que no te enterabas ni de cuándo te gritabas. Es como si todavía vivieras metido en tu mundo. Vale, este no es el que salía en la televisión. ¿Por qué ahora no corre? Ahora no corre. No es que viviera en mi mundo. Es solo que el resto de las cosas eran un aburrimiento. Harold, no sé qué es peor. Que siempre tengas la cabeza en las nubes o que nunca te interese nada. Solo la gente aburrida se aburre. Lo siento, profesora. Vale. Han traducido ciertas cosas al español. Distrito de todo agua. Sin embargo, arriba... Pone All Water Corp. No han traducido el cartel de arriba. Pero sin embargo, este sí. El mapa sí. Puede ser que el mapa tenga su utilidad. Vale. Estación central. Distrito de todo agua. No sé dónde estoy, pero te voy a salir. Si no, si pudiera ver el mapa, sabría dónde estoy, pero no sé dónde estoy. Voy a darle a estación central. Destino elegido. Esperemos que disfruten de su viaje en un sistema tubular de todo agua. Ha llegado a su destino. Por favor, salga al detuvo de forma ordenada. Esperamos que vuelva a viajar pronto con nosotros. ¿Qué necesita mejorar? Un hombre tiene derecho a saber. Vale, esta gente está discutiendo. Otro que está protestando. ¿Nos harán descuentos en las otras líneas para compensar las molestias? En estos momentos no hay ningún plan de descuento. Pues se calculó que las posibles molestias serían insignificantes. Esto fue por cambiar. No me haría falta ningún descuento si los precios no fueran tan caros. Vale, está protestando. La mujer se ha metido por aquí. La doctora. Distrito energético. Distrito del laboratorio. Supongo que será aquí. Destinación decidida. Adiós la vista. Pero Harold, estoy harta de perseguirte como si fueras una mariposa estúpida. Espera, ¿qué es una mariposa? ¿Qué nombre más tonto? Una mariposa es un insecto de la tierra. Tenía las alas de colores bonitos y se alimentaba del polen de las flores. Se podía decir que las veía en momentos muy vinculados a la naturaleza. Por otro lado, eran increíblemente ineficientes, caprichosas, demasiado confiadas y delicadas. Ergo, nunca te responsabilizas de nada y nunca sé dónde encontrarte. Vale, esto es el laboratorio, entonces. Sé que a veces me despisto, pero... Todo agua ha subido las tarifas del tubo otra vez y nunca avisan bien. Esta vez de verdad que ha sido un error. Además, había una mujer que... Ya está bien, Harold. No tenemos tiempo para tus fantasías. Hay trabajo importante que hacer. Claro. ¿Has comprobado el bloqueo que hay en la estación de filtrado? ¿Y no tienes que echarle de comer a los peces? Sí, eso también. Ahora me pongo. Adiós, profesora. ¿No se te olvida algo? Estoy seguro de que son todas mis tareas de hoy. Diría que sigues ignorando tu PDA. Es un milagro que cabe algo de lo que empiezas. Gracias, profesora. Tiene vida propia. Por extraño que parezca, me he dado cuenta de que no has añadido tus tareas diarias. Y no quiero tener que recordártelas otra vez. Gracias. A ver, accedo a la lista y... Me acordaré. Simplemente vea los cuatro botones de selección. ¿Dónde estaban? A la derecha del mando. Ah, sí. El de arriba de los cuatro, ¿no? Vale. Aquí tenemos la PDA. Luego uso la palanca de navegación para resaltar. Y luego le doy al botón de abajo. Exacto. Bien, y el botón de más a la derecha es para volver, ¿verdad? Eso es. Ahora andando. Te veré en la Galería Ágora cuando termines. Vale, no puedo... No me he dejado hacer nada. Vamos a ver si puedo... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Lo otro era solo de ejemplo. Vale, tareas principales. Limpia la estación de filtrado. Murox me ha pedido que limpie la estación de filtrado, como siempre. Puedo... A ver... No... No sé si puedo enganchar las tareas. No. Murox me ha recordado que les eche de comer a los peces. Vale, pues no se puede bloquear. Tareas opcionales... No hay ninguna. A ver... Limpiar la estación de filtrado y darle de comer a los peces. A ver... No queda comida. Vale. Más vale que pregunte a Cyrus. Ah, mira, ahí está. Pero no se... Ah, no se queda. No se queda marcada ahí arriba. Si hay alguien que sepa hablarme de comida para peces es de Sai. ¿Qué más puedo hacer aquí? Y esta es mi habitación, ¿verdad? Sí. Esta es la habitación donde empezamos. Que no hay nada. Ay, ay, espera, pero sal, sal. Nada. Ah, Harold. Harold, qué oportuno. Oh, señor... Señor Tinnenbaum, tú también. Quería ponerme a ver... Eso, un reto. ¿Sabes cómo funciona la tele vieja? Creo que es uno de esos modelos de todo agua que solo tiene publicidad. Debería servir para ver el anuncio de esta noche, ¿verdad? ¿De verdad lo vas a ver? Seguro que anunciarán otra subida de los precios del tubo. Bueno, quién sabe. Diego, el de Sanidad, me ha dicho que ha oído que revelarán algo importante. ¿Qué es San Su... ¿Qué es San Su... ¿Qué es San Su... San Su... Amor eterno. Amor eterno. 26, que ahí es donde la trama se lía que da gusto. Debería verla un día. Dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Te puedes creer que los tubos que van al distrito de suministros y el distrito social están cerrados? Pues sí que me lo creo, sí. ¿Significa eso que no hay clases? Sí, los bambinos están contentos y a mí no me importa tener tiempo libre. Pero si esto dura demasiado, se olvidarán de todo. ¿No harán sus deberes? Puede. Ahora mismo no se puede ir al distrito social, así que menos... Al menos no tiene muchas otras cosas que hacer. ¿Y por eso estás tú aquí? Más o menos. Se está muy a gusto aquí, ¿sabes? Me lo imagino. Bueno, no me hagas caso, Harold. Adiós, Chris. Hasta luego, Harold. Harold, estaré aquí por si quieres compañía, ¿vale? Este hombre es profesor. A ver, me vendría muy bien un mapa de este lugar, ¿verdad? Aquí hay un mapa, pero parece que no lo puedo leer. Vale, este es el tubo por el que yo vine. Así que voy a ir al nivel 1. Esto es un baño. Vale, el observatorio está por aquí. Pero no se puede hacer nada. A ver, ¿quién es este? Este es el de la comida, ¿verdad? Hola, Sai. Sí. Hola, Harry. Estoy aquí haciendo mis rondas. Tengo que limpiar a los peces y echarle de comer a la estación de filtrado. Qué bien. ¿Cómo están los peces? Ahí nadando, se le ve bien. Pero no queda comida en la máquina alimentadora. Fantástico. He estado pensando mucho en los peces últimamente. Pensaba que, ya sabes, como la sangre de peces es tan buen fertilizante, porque libera lentamente fosfato y nitrógeno. Si cogieras muestras, creo que podríamos sintetizar. Suena muy interesante, pero ¿qué hay de la comida para los peces? Sí, perdona. Lo repuse la comida a la otra noche. Seguramente lo pensé. Tendré que formular más. ¿Haces tú mismo la comida? Y tanto. De hecho, estoy formulando una receta nueva. ¿Acaso los peces tienen sentido del gusto? No es solo por el sabor, es por la nutrición. Queremos que las blanquias le funcionen perfectamente. Y que su pigmento se exprese lo más vivimamente posible. Sería genial darle comida nueva. Estoy seguro de que les encantará. Me pongo a ello ahora mismo, te lo prometo. Creo que tengo una ración de prueba. Aquí, un tent de pie para ir tirando. Vale, ya tenemos comida. Deberías probarlo tú también. Gracias. Yo te contaré qué opinan. Vale, ya tengo. ¿Y eso? Somos libres aquí fuera. ¿Lo has visto? ¿Ese pez era de verdad? Pues no lo sé. Aunque no lo fuera, últimamente sus métodos son cada vez más sofisticados. Sí. Casi tengo ganas de ver qué será lo próximo que hagan. Yo también. Siempre y cuando no me toque a mí limpiarlo. ¿Te acuerdas de los primeros mensajes? Sí. Decían que era una conspiración. Lo de Fedora no puede despegar. Sí. Había muchos papelitos donde lo ponían. Y estaban escritos a mano. ¿Qué crees que quería decir el mensaje pez? ¿Algo acerca de explorar el planeta? No debería algo de aquí. A lo mejor han escondido algo. Quizá creen que el océano también es una conspiración. Vale. Completada pregunta Cyrus sobre la comida de los peces. Libreta a los guardianes de luz. A ver. ¿Dónde está eso? En... Ah, mira. La libreta esta que está aquí a la derecha. Cuenta. Ah, ahí está. Puedo ir pasando página. Cuenta la historia. Que aquí es cuando la multa y cuando me sacan de... Paga la multa la doctora. Vale. Esto es lo de... El profesor que está viendo la televisión. Y lo de la derecha abajo no sé lo que es. Ruptoriales básicos. Vale. Estos son los tutoriales, ¿no? Analizar líneas de memoria. No culados. Supongo que eso se verá para después. Tostada espacial. Esto es un juego. Vale. ¿Cómo se sale de aquí? No hay mensajes. Y las tareas ahora tengo... Ninguna menos ahora. Vale. No sé si seguir... Y mirar un poco por aquí. No se puede entrar. ¿Esto qué? Es la estación de bombeo. No. No sé para qué sirve esto, pero ya lo veremos. ¿Y no puedo salir? ¿Por qué no se puede salir de aquí? ¿Por qué? No sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. Ah, mira. Acabo de vaciar el tanque. No sé por qué. Como los chorra... Ah, para limpiarlo. Vale. Es una de las tareas. Limpiar el tanque. Y lo acabo de hacer. No sé cómo, pero lo acabo de hacer. Luego... Espera. Voy a volver. Porque, claro. Ha vaciado el tanque. Sí. Pero... Pues es así. Ya está limpio. Es que no lo ha vuelto a rellenar de nuevo. Pues aquí nada más. Aparte de... La puerta que está en el suelo, que no se puede abrir. Vale, ya tengo la comida. Necesito la comida, está servida. Informe de diagnóstico. Todas las tareas completadas satisfactoriamente. Bien. Nivel de disfrute mínimo, sí. Se ha aburrido como una ostra. Nivel de energía nulo. Recarga necesaria. Que se... Próximo destino, galería agora. Vea la galería agora. Eh... A veces sale... Ah, ya entiendo. Vale. Cuando me dice ahí de... Añadido... Algo añadido, es que ha añadido una hoja. La comida de los peces. Vale. Dice... He quitado mi faena, así que ya puedo ir a la galería agora. Debería ir en el tubo para llegar a tiempo. Pero se supone que los tubos... No están funcionando. Espérate, ¿y qué era eso? Dube y baja, lo que sea que sea eso. No sé lo que es. ¿Por qué no funciona esto siempre igual? Es que él se supone... Supongo que la reactivación del billete tardará un poco. Es que él no puede viajar. Ve... Completado. Ve a la galería agora, no. No está... Mira el anuncio. Podemos mirarlo por la televisión, ¿verdad? Hola otra vez. Chris, el billete no funciona. ¿Te importa si veo el anuncio contigo? Como si estuvieras en tu casa. No quiero decir que yo viva aquí. Ya empieza. Vale, a ver qué es el anuncio este. Elegimos las estrellas. No en lugar de la tierra, sino por ella. Elegimos el sacrificio y la responsabilidad. Bueno, supongo que nosotros no. Pero nuestros ancestros sí. Y no estaríamos aquí si no se hubiera ido. Estaríamos en la tierra. Pero, ¿qué habrían sido de nosotros? Puede que nunca hayamos visto nuestro hogar, saboreado su aire o observado sus mares hirvientes. Pero lo recordamos. Y creamos un nuevo hogar, aunque no fuera exactamente lo que la gente tenía en mente. Y una corporación ayudó más que nadie a que esto fuera posible. Todo agua. Con eso en mente, quiero presentaros a su directora general, Brenna Kasselchopp. Bonito corte de pelo, ¿eh? Hola a todos. Como quizás sabéis, soy Brenna Kasselchopp, la directora general de Corporación Todo Agua. Por encima de ello, soy una ciudadana de Fedora como vosotros. Es un placer intenso enseñaros hoy lo que estáis a punto de ver. Inmenso. Revivamos y celebremos juntos el increíble viaje en el que estamos embarcados. Antes de desvelar el próximo paso de este viaje. Puede que todo empezara con un hombre. Que hicieran falta los corazones y las mentes de mucho más para hacer el sueño realidad. El sueño empezó en plena guerra fría, cuando el mundo estaba al borde de la aniquilación. Este hombre concibió un andame espacial como si fuera un arca. Y los países, familias e instituciones privadas más pudientes como la fundación Slipmeyer la financiaron. Como un gesto de preocupación global por la raza humana. Aquella nave viajó durante 200 años y fue el hogar de 5 generaciones que cruzaron muchos sistemas solares. E hicieron descubrimientos fascinantes por el camino. Como las bacterias que hoy en día son nuestra fuente de energía. O las muestras de minerales que tomaron de varios planetas que hoy nos permiten crear materiales nuevos. También se vivieron dificultades como campos de asteroides imprevistos. Periodos de desesperanza, la breve, aunque desagradable, plaga alienígena. Y por supuesto, 120 años después del lanzamiento, el último mensaje de nuestra amada Tierra en sus últimos momentos. Al cabo de 200 años, al fin llegamos a nuestro destino. Y descubrimos que el prometedor planeta lleno de agua no tenía masa de tierra. Y que la atmósfera estaba formada por gases tóxicos. No era la segunda tierra que habíamos esperado. Al poco de iniciar una nueva búsqueda, llegaron los vientos solares. Quizá nuestros ancestros no podían haberlo sabido. O quizá sí. Pero fuera la causa que fuera, nuestra nave se estrellara como Ícaro, pero con peor suerte. En cualquier caso, podemos estar agradecidos por el aterrizaje suave y la buena impermeabilización. Menuda trayectoria, ¿eh? Hemos logrado muchas cosas en Fedora, pero jamás dejamos de pensar a lo grande. Así que se nos ocurrió una idea para asegurarnos de que no nos perdamos nada de lo que ocurre ahí fuera. Estamos en una galaxia totalmente nueva, así que deberíamos estar al día de las noticias locales. Por eso pusimos en marcha una boya de radio espacial de última generación capaz de mantenerse a flote. Y de circunnavegar lentamente nuestro hogar acuático mientras busca señales y cotilleos cósmicos. Y, atención, sí, nos alegra con anunciar que está subiendo hacia la superficie ahora mismo. Exacto, la boya estará en posición en unas pocas horas. Enhorabuena y muchas gracias a todo agua por hacer esto posible. Qué ganas tengo de ver qué captamos. ¿Y ya está? Pues sí que era importante el anuncio, ¿eh? Sí, da para buenos chismorreos. Aunque yo creo que debería arreglar el sistema tubular o mejorar las televisiones antes de ponerse con esa boya. Sí, eso estaría bien. ¿Y si al final resulta que no hay nada ahí fuera? Exacto, deberíamos centrarnos en el espacio interior antes de que en el exterior. Y que lo digas, tío. Hablando de espacio interior, espero que mañana funcionen los billetes. Y tanto. Suerte que me he traído unos deberes para ir corrigiéndolo. A este paso, los bambinos se olvidarán de todo. Y tú tienes tu fiel sofá. Sí, nos conocemos muy bien. Bueno, yo me voy a dormir. ¿Qué tal, Chris? Buenas noches, Harold. Vale, resumiendo. Hace 200 años... Anuncio de la boya. Hace 200 años salió una nave de la Tierra por culpa de la Guerra Fría. Y llegaron a este planeta... Y no se puede vivir en este planeta, pero... Hubieron... Buenas noches fedorense. El sistema tubular de todo agua cerrará pronto por hoy. Por favor, organice sus viajes en consecuencia. Que lleguen bien a casa. Vale, pues tuvieron que aterrizar. Y se han quedado aquí, bajo el agua. Y van a poner... Han puesto una boya. Ahí está. Para ver si captan algún... Algún mensaje del exterior. Tareas, ir a dormir. Oh, boy. Vaya día. Espero que mañana sea más tranquilo. No me vendría mal un día libre. Esto de ir haciendo recados para los demás es agotador. Pero para esto te pagan, agente Harrelson. No nos decepciones. Ni se quitan los zapatos, ni nada. Vamos, ni las herramientas. Día 18.250 después de Cristo. Bueno, 51. Después de la caída. DC. Después de la caída. O sea, ya van 18.251 días dentro del agua. Son bastantes años, ¿eh? A ver, ¿te voy a repetir otra vez lo de los peces y todo el jaleo? Buenos días, Harrel. Hola, profesora. ¿Qué te pareció el anuncio? Que fue exageradamente auto-ensalzador. Sí, fue bastante largo. Pero lo de la boya parece guay. En efecto, estoy segura de que será una gran fuente de distracción. Bueno, si estás listo. ¿Listo para qué? Anoche hice un descubrimiento del arboreto. ¿Recuerda la última tanda de rocas algozadas? Aquellas tan pequeñitas de las últimas muestras. Las que tenían formas raras y agujeritos. Las azules, sí. Resulta que su composición externa no solo nos da pistas sobre nuestro entorno acuático inmediato. Creo que también han recibido influencias del espacio exterior. Echa un vistazo en el microscopio. Verás lo que quiero decir. Recuerda otra vez cómo funciona este trasto. Otro tutorial. Harrel, me estás tomando el pelo. Esta es la última vez que te lo explico, así que por una vez presta atención. Primero tienes que abrir la trampilla. Ahora, activa el interruptor que hay junto a la puerta para abrir la repisa de las muestras. Vale, eso ya lo hice antes. La azul. ¿Cuál es la azul? La roca que buscas está en el contenedor de abajo a la derecha. Distingues la derecha de la izquierda. Llevala al microscopio e insertala en la trampilla. Venga. Mirad por el microscopio y por fin verás lo que quiero decir. La roca que estás viendo parece que ha acumulado radiación del sol más cercano. Hay una marca particular por cada erupción solar que ha habido. Solo veo una marca. Ese es el problema. No hay suficientes datos en esa roca. Es más o menos del 40... Así que necesitamos una más antigua. Hace... Antes de la caída. Exacto. Idealmente, varias más antiguas. Aunque yo dudo que tengamos suerte recogiendo más piedras al azar. Sí. Tenemos que averiguar cuándo será el próximo intervalo entre erupciones. Las erupciones causan vientos solares. Un intervalo entre erupciones es nuestra única oportunidad de salir de aquí. Necesito que te centres en esto, Harold. Si alguien a bordo tiene una roca más antigua, tienes que conseguirla, ¿entendido? Pero si no crees que pudiéramos pillar una, ¿dónde se supone que debo empezar a buscar? Por la tienda de Tommy mismo. Ambos sabemos que siempre consigue hacerse con cualquier cosa que sale de las estaciones de filtrado. Y que luego vende lo que encuentra a precios indignantes. Buenas noches, Jean. ¿Tienes una muestra en el microscopio? Tengo mucha curiosidad por verla. Sí, deberías echarle un vistazo. Vale, estas dos se van a quedar aquí, ¿verdad? ¿O puedo hablar con ella? Tú eres el ayudante de la profesora Jeremy. Sí, pero no. Me llamo Harold Hollywood. Fui becario en tu sección durante un año o así. Pero si eres el chico del microondas. Sí, te acuerdas de mí. ¿Cómo iba a olvidar una calamidad así? Acabo de hablar con la profesora. ¿Va todo bien? No del todo. Pero seguramente no debería decirte. Vale, pues. Pero bueno. Estoy preocupada por las reservas de energía de la nave. Así que he venido a contárselo a tu jefa. Es la persona más inteligente a bordo. Vale, en las reservas estamos en amburo o algo así. Vale, no se suponía que sacaban las reservas de algún tipo de algas o algo que habían encontrado en otro planeta. O en bacterias. O en bacterias que habían encontrado en otro planeta. Vale, a ver. Reservas. ¿Estamos en apuro o algo? Ya me he ido de la lengua. Pregúntale a Muro. Quizá ella te cuente algo más. ¿Habéis hablado de las rocas algozas? Es que Muro me ha dicho que vaya a preguntar a tu marido. Pues sí, la verdad es que sí. Pero tendrás que hablar con mi marido. Que ya sería más de lo que yo he conseguido estos últimos días. Con la odiosa colección de rocas que tienes seguro que encontrarás algo. En el fondo es un encanto. Así que nada. Bueno. Vale. La he llamado Richard. No sé por qué la he llamado Richard. El marido de esta mujer es el... Harold, cuando ves a Cyrus, ¿puedes decirle algo de mi parte? Por supuesto, profesora. Tan solo pregúntale cómo van los detalles. Vale. Se lo preguntaré, pero... Sí, sí, ya lo sé. Ya se lo podría preguntar yo misma, pero... ¿Te has parado a pensar por qué no quiero hacerlo? Me acabo de parar a pensarlo, sí. Es complicado, ¿entiendes? Nos conocemos desde hace mucho tiempo y no siempre estamos de acuerdo. Sobre todo en el tema de la categorización, nomenclatura y metodología de archivo subsiguiente. Aunque él nunca delineó lo que prefería para... No me hagas caso, Harold. Es solo que Cyrus tiene fases de tozudez y no lo aguanto cuando se pone así. Vale. No hace falta que me digas más. Tu mensaje está salvo conmigo. De hecho, Harold... Nada, olvídalo. Ve, vale. Tenemos que hablar otra vez con Cyrus, que es el marido de... ¿La mujer que está ahí? No me acuerdo cómo se llama. Vale, Cyrus es el de... El de la comida de los peces. Y como no, no está aquí. Sería demasiado fácil que estuviera aquí, ¿verdad? Vale. Vale, vamos a ver si está en la estación de filtrado. Decía que se quedaba con todo lo que salía de la estación de filtrado. A lo mejor está allí. Pues no, tampoco. ¿Está en el baño? Tampoco. ¿Dónde está este hombre? Vale. A lo mejor... Aquí no hay nadie. A lo mejor es que tengo ya... Claro, en teoría ya puedo salir. Entonces tendré que ir... Por el tubo. Se supone que ya puedo ir, ¿no? Vale. A saber dónde está este hombre. Yo estoy en el distrito del laboratorio. Distrito energético. Lo intenté probar el desinfectante. La rociada comienzaná en tres, vale. Es que... Sométase a una suave desinfectación. Cierre los ojos. El proceso empezará en tres, dos... Vale. Aquí parece que tampoco hay nadie. Es este... Sí. ¿Cómo va? Está complicado, Harold. Cada detalle tiene detalles. Y todo está interconectado. Me viene bien que estés aquí. ¿Qué necesitas? Estoy teniendo problemas con la empezora 3D. Deja huecos por todas partes. ¿Quieres que le eche un vistazo? Espero que se te dé mejor la tecnología que a las mujeres. Que las mujeres. Yo también. A ver si tu destornillador y tú podés devolverle la tercera dimensión a esta impresora. Vale, ahora aparecerá arreglar la impresora, ¿no? ¿O no? Pues no. ¿Esto qué? ¿Un puzzle o algo? Tendrás que aflojar los tornillos para quitar el panel delantero. ¿Todos? No sé qué panel... ¿Cuál de los paneles? ¿Cuál de los paneles? ¿Qué? Ah, qué... Como un coñazo, ¿eh? Eso ha hecho algo. Sigue. Creo que casi lo tienes. Este es el panel que hay que acceder. Ah, ahí está. Ahí está el fallo. ¿Es ese agujero? No. ¿Qué agujero? Voy a quitar todo. ¿Estas de abajo también se pueden quitar? Sí. Pero no creo que... Estos no creo que tengan nada que ver, ¿verdad? Vale, pero el problema está aquí. Ese cable está roto. Pero, ¿qué hago? No me voy a hacer nada más que... Que quitar tornillos. Vale. Y el otro se parte de la risa. Perdona, Harold. No he podido resistirme. ¡Au! ¡Au! ¿Acaso la impresora estaba rota? Es posible. Si te consuela, yo descubrí ese truquito a las malas. ¡Au! Pues entonces, ¿por qué no la arreglaste tú? ¿Y qué gracia habría tenido eso? Creo que a ti y a mí no nos hacen gracia las mismas cosas. Eso sí que tiene gracia. Sunny siempre me dice lo mismo. Pero supongo que a ella y a ti tampoco os haría gracia las mismas cosas. Tómatelo como un revulsivo, Harold. Como si te diera más energía. Oh, eso me recuerda. Moreau me ha dicho que te pregunte cómo van los detalles. ¿Qué son los detalles que vienen a la vez? Oh, gracias, Harold. Gracias, Harold. Es una pregunta tan típica de ella. ¿Hm? ¿Es? Bueno, pues hasta la próxima, Sai. No, pero esto no es lo que... Mensaje para Cyrus está completado. Pero yo lo que quiero es... Calambrazo en la impresora. Ahí está el calambrazo en la impresora. Yo lo que quiero es... Ahí, la piedra azul. Busca la roca azul. Ah, la tienda de Tommy. En la Galería Agora, vale. No me acordaba. Pues sí, aquí ya estará todo hecho. Hay que volver a... Harold, una cosa más. ¿Puedes darle a Murox un mensaje de mi parte? Supongo. ¿Será como el que te ha mandado ella? No, nada parecido. No tiene nada que ver. ¿Qué quieres que le diga? Vale, me has pillado. ¿Contenta? Dile que mucho proceso y pocas nueces. Y que ya le gustaría parecerse a mí. No sé si eso es una buena idea. ¿De qué va todo esto exactamente? Empezó ella. Viene de cuando estábamos juntos en el club de archivo. Siempre estaban dispuestísima a deshacerse de todas las normas e inventarse procesos nuevos para archivar. Lo llamaba una sana desconfianza por los modelos mentales calcificados. Pero lo único que conseguía era que no acabásemos nada. Así que no os ponía de acuerdo con cómo archivar. Exacto. Pero era algo fundamental. A ver, cada uno respetaba el trabajo del otro. Pero este desacuerdo era muy profundo. Y supongo que ninguno de los dos quiso dar su brazo a torcer. Y al final, ¿qué decidiste hacer con los archivos? Eso ya no importa. Venga, hombre. A veces no hay que reinventar la rueda. Bueno, no le doy ningún mensaje. Dile que le digo hola. Hay que saber lo que quiero decir. Vale. Nos veremos ahí. Vale. Es otra tarea. Mini mensaje para Murox. Decirle hola. Decirle hola, pero... Se habrá olvidado decirme el resto del mensaje. ¿Es acaso un código secreto? ¿Qué está pasando aquí? Vale, aquí se puede entrar. No. Cerrado. Cerrado. Otra vez, los contaminantes. Qué pesados son. A ver, tengo que ir a la Galería Ágora. Destinación determinada. Ahora, relajate con toda la agua. Estás aquí. Gracias por elegir todo el mundo. Ningún respeto por la autoridad y diferencia absoluta por el futuro de la humanidad. Harold, qué oportuno. Tú puedes explicárselo al comandante, ¿verdad? Harold, ven aquí y explícamelo todo. ¿Y tú mismo? Comandante, yo solo he pasado por aquí. No sé de qué va esto. Hola, Félix. Así que no has venido a inventarte excusas para este delincuente diminuto. No soy diminuto. Tan solo tengo más años por vivir que tú. Harold, cuéntale nuestro plan. No te había dicho que no te metieras en problemas. Debería haber sabido que estabas involucrado en esto. No tengo ni idea de lo que está pasando. No estoy involucrado en nada. No hay ningún plan. ¿Acaso cuestiones de mi autoridad o mérito organizativo? No, comandante. Yo... Si me entero de que eres una mala influencia para el joven Félix... Que yo no tengo nada que ver. No sé qué ha hecho Félix, pero seguro que no tenía mala intención. ¿Cómo estás tan convencido? A menos que estés compinchado con él. Es solo un crío. Venga. Quiero decir que, mira, si te tranquilizas... ¡Relax! Que me tranquilice. Harold, me estás sacando mucho de quicio. ¿Qué ha hecho Félix? Ignora completamente su propia seguridad. No tiene ningún respeto por la autoridad. Siente indiferencia absoluta por... Dime, comandante, ¿bajo qué jurisdicción se ha metido Harold en problema? Bajo la mía. Yo soy la ley. ¿Podré contar contigo como testigo? Por supuesto. ¿Y testificarás sobre la implicación de Harold? Solo si él testifica sobre la mía. Harold. Harold, di la verdad ahora. A la larga será más fácil. Déjalo correr, comandante. Si yo no he visto nada sobre lo que testificar... ¡Maldita sea! Entonces el caso puede que no se aguante. Estoy seguro de que los padres de Félix se encargarán de... Tienes razón. Debería estar presente cuando me interrogues, comandante. Soy mentor de edad. No me vengas a mí con las reglas, chaval. ¿Dónde están tus padres? Ni idea. Buena suerte para encontrarle. ¡Oh no, Félix! ¿Los has perdido? Harold, deja esto en manos de profesionales. Félix, me estás diciendo que no has informado de la desaparición de una o más personas. No debería... No cambies de tema. Comandante, ¿cuál es el tema? ¡Di que sí, Harold! Ejerce tus derechos. Si, condicional, estás haciendo como un hermano mayor heroico para este joven... Espero que seas una influencia positiva. ¡Vamos, suéltalo! Déjame. Que tengo que echar de comer a los peces. Bien, Harold, pero tus peces no te salvarán si te pillo infragante. Ahora, Félix. Ahora, Félix. ¿Dónde está Félix? ¿Félix? Vale, se ha largado. Lo has perdido. Vale, no sé en qué lío se estaba metiendo, pero el niñato este me quería meter en problema. Hola, señor secretario. Hola, señor agente número 8, ¿verdad? Me temo que no. Usted debe estar pensando en mi hermano, el agente número 8. O en el 24, claro. Perdóneme, siempre les confundo. Solo son tres, ¿verdad? Bueno, somos tres los que trabajamos para Todo Agua, sí. Así que hay otro, ¿qué no? Sí, pregúntenle a la agente 8 si le interesa. Él se acuerda mucho mejor que yo. ¿Se acuerda? Vale, parece serio. Bueno, estoy descuidando mi puesto. Bienvenido a la Galería Ágora. ¿Te gustaría participar en el gran sorteo mensual de Todo Agua? Oh, claro. Un momento, ¿eh? ¿Gratis? Por supuesto. El sorteo es un gesto generoso y desenfadado de Todo Agua para ustedes, los ciudadanos de Fedora. Vale, ¿cuáles son los premios? Pues una larga vista de lujo. Una plétora de premios placenteros. Puede consultar la lista cuando quiera en el foro de acceso público de Todo Agua. Vale. Adelante, gire, redoble de tamblores y... Y no gana nada, ¿verdad? Parece que esta vez no ha tenido suerte, pero sí es la vida. Intenta de nuevo el mes que viene. Hablar con el agente 8. O sea que esto es importante lo de... Es algo opcional. El agente 17 me habló de un cuarto hermano misterioso y comentó que quizás el agente 8 estuviera abierto a contarme más. ¡Mensaje! 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 Esteban Sleepy Junior. Atención, las ofertas diamantes doble negro sólo durarán un día. No te pierdas el evento de lanzamiento exclusivo de la nueva campaña. De la campaña nueva. Ven a la tienda de Sleepy hoy mismo. Vale, más que mensaje, publicidad Mira, esta es la tienda de Sleepy's Vale, hasta aquí Puedo hablar con todo el mundo, son mucha gente, ¿no? Hola Harold, me alegro de verte Hay anuncio que han hecho, ¿eh? Ha sido difícil de ignorar Y que lo digas, yo intento no meterme en esas cosas Tan solo me alegro de que participes en la carrera por la estación La carrera... Si yo solo... Chris me prometió que llegaría pronto Ahora tenemos todo un equipo de corredores Yo preferiría no correr Nadie te obliga, Harold ¿Y si me haces compañía hasta que llegue Chris? Vale, eso sí que lo puedo hacer ¿Cómo va el correo hoy? Pues un poco lento Porque la línea que va al distrito de suministros está cerrada Y así no puedo trabajar Me pone nervioso estar sin trabajar Espero que lo arreglen pronto Al menos tienes la galería para correr un poco Y Chris no puede llegar al colegio por lo mismo Así que tendremos mucho tiempo para entrenar juntos Ese joven está casi tan en forma como yo ¿Por qué me siento como si no encajara? El último en llegar, el primero en acabar Ese es mi lema Harold, no te quieres quedar El equipo no será lo mismo sin ti No te puedes ir Si acabo de llegar Vale, me encantaría Pero de verdad que me tengo que ir O vale, pero no me hagas quedar muy mal Por favor Es que no nos podemos quedar realmente Pero a lo mejor si haces la carrera Pasa algo Vamos a probar la carrera Vale, adelante Equipo No puede ni con su alma Pensaba que estaba en forma Pero no Vale, la profesora me ha mandado un mensaje Seguid sin mí Bien hecho, Harold ¿Cómo os sentís todos? Yo creo que he batido un récord personal ¿Cómo os mantenéis tan en forma? Ya me conoces, Harold Llevo años yendo de un lado a otro de la estación Al fin y al cabo Debo mantener mi reputación de entregas en un día Un cuerpo sano, una mente sana Eso es lo que me hace seguir adelante Además, tengo que ser un buen ejemplo Para los gandules de mis alumnos ¿Tenéis algún consejo? Simplemente no dejes de moverte, Harold Nunca se sabe cuando tendrás que bajar el ritmo Así que manténglo mientras puedas Vale, la carrera la ha dibujado Ahí está Harold Le echo polvo y los otros todos Sin despeinarse A ver, un mensaje de la profesora A ver Han pintado un graffiti en la pared Es horroroso Límpialo, por favor Vale Otra tarea más Supongo que será Sí, es Opcional Chau, habrá que hablar con todo el mundo Oh, Onat ¡Hey! ¿Cómo te vas, Harold? Pues nada más, gracias ¿Y a ti? Pues la mar de bien, la verdad He encontrado un libro Mola, ¿qué clase de libro? Lo descubrí hace poco Un libro escrito en la Tierra Nadie en la estación lo ha leído aún Sin contarme a mí, claro ¿Y de qué va? Quédate y lo sabrás Mi nueva actuación consiste en leerlo Qué bien ¿Y qué parte? Entero, Harold Entero Sin interrupciones Va a ser una locura Así que prepárate Muy bien Buena suerte Bueno Al menos hay veces que Son conversaciones muy cortitas Supongo que más adelante Toda la gente que está por aquí Tendrá importancia en la historia Vale, videojuegos Una máquina Doppler Decker ¿En serio? Que se han liado a probar Han hecho un juego Porque sí No sé Esta gente se aburría Bueno, no vamos a dejarlo No sé si tendrá importancia Otro juego No me deje en puesto más de un juego ¿Sí? Bueno, son los mismos Son los mismos juegos Los dos son los mismos realmente A ver, el niño este ¿Qué quiere? Lleva una boina El niño Me llamo Ibs No, hey Perdona, Ibs ¿Te puedo ayudar, señor? No Solo he venido a ver a Rafi ¿A qué estás jugando? A un juego Preferiría estar leyendo Pero mira ¿Qué te gusta leer? Cualquier cosa, la verdad Ahora estoy con hegemonía y fines Panliberalista de la psicopolítica Agonismo ¿Eso es un libro? Sí ¿Sabías que el capitán Ordonario Baren Hood Bate el récord de este juego? No Mola Siempre me pregunté ¿Qué significan las iniciales Que salen arriba en la clasificación? Bueno Ya nos veremos Vale, no sé si me he dado Información importante Primero quiere hablar Otra Tengo que hablar con el niño, ¿no? Hey Eve ¿Conoces bien a Rafi? No, realmente La verdad es que no Tenemos como un acuerdo De tolerancia mutua Suena bien ¿Y tienes muchos acuerdos así? No Es un privilegio Bastante inusual Hay que respetar su espacio ¿Sabes? Vale El tal Rafi Este no se No hay ningún sitio aquí Que diga que tengo que hablar con él Pero más adelante Seguramente sí Oh, hey Rafi Ah, Rafi es este No es el que está jugando Harold ¿Va todo bien? La ruta que va al colegio Al distrito social Está cerrada Ya entiendo Menudo fastidio Eso no es lo que me fastidia Críos Por todas partes Al mismo tiempo Sin cole no hay paz No hacen más que estar por aquí Ocupando sitio Y jugando a las máquinas Jugando a todas las arcades Oh, mi amor Pero este sitio no es para eso mismo Eso iba a decir yo Oh Ya veo Buena suerte Vale Rafi está aquí Ya sabemos quién es Seguramente nos hará falta Mira la libreta está Rafi ¿Dónde está? Ahí está No, no ¿Qué haces? Esta tienda pone abierto Pero no está abierta Ah Mira, mira La roca azul Mi pensadilla de hoy La roca está ahí ¿Dónde está Tommy Cuando lo necesita? Vale Pues Tommy seguramente Se encarga De esta tienda Y sí que tiene una roca azul Pero no está dentro Sois guays Así que demostrarlo a todas horas Con mis telas patentadas Porque veis Esa es la diferencia Que marca Si tenéis un momento Para ver este Publireportaje Harold Si es mi manita favorito Esperad Seguro que nos interesa Oh Da igual ¿Qué tal el negocio? Tú eres una persona normal ¿No? He hecho un anuncio nuevo Y necesito tu opinión Yo creo que es fantástico Pero quizás es demasiado típico Bueno Yo no estoy cualificado para Bobadas Míralo Vale Nos vamos a tragar un anuncio ahora Intentaba leer un libro En la comodidad de mi hogar Pero mi propio hogar No era cómodo Hacía demasiado calor Y no me podía Concentrar Podré volver a leer cuentos A mis hijos O disfrutar de las aventuras De los cuatro Fedorenses en mi butaca Pues por supuesto que sí Con mi sistema de aire acondicionado Patentado y testado Siempre tendrá el cerebro Los libros Y el cuerpo libre De sudor y frescos Como el mismísimo Jimson Jameson Los creadores de los cuatro Fedorenses o similares No patrocinan oficialmente El sistema de aire acondicionado A veces no hay forma De estar cómodo ¿Cómo va un hombre A cuidar de su familia Con los brazos helados? Mi familia depende de mí ¿Qué voy a hacer? Pues abríguese con la chaqueta Calor Con aislamiento triple Y calorcitos térmicos a juego Ya saben lo del dicho Manos calientes Corazón caliente Sleepy es sinónimo de Tradición Soy el último De una larga tradición De entusiastas De los deportes de invierno A lo largo de la historia Los Sleepmeyers Han tenido a todos Desde la realeza Fabricados y cómodos En sus actividades En el exterior Sleepy es sinónimo De responsabilidad social Fueron los patrocinadores Más generosos Del proyecto Fedora 1 Contribuyeron A la sociedad Compartiendo sus conocimientos Sobre tecnologías aislantes Y su considerable fortuna Para mantener a la humanidad Bien abrigada Entre las estrellas Recuerde Usted se merece vivir Y trabajar A una temperatura Que encuentre cómoda Con más de 200 años De experiencia Tenga por seguro Que la previsión meteorológica Indica que se acerca Un frente de Sleepy Salga del frío Y adéntese Del mundo de Sleepy Sleepy Y protección tan buena Que ya puede congelarse El infierno ¿Qué te parece? Vale Muy profesional Déjame que me vaya Por favor Muy profesional Le vamos a hacer La pelota a este hombre Vale Parece que la familia De este hombre Fue Fue La que vimos En el anuncio Que patrocinó La creación De esta nave Del Fedora Vale Muy profesional Que había muchas cosas Y Fantástico Me alegra De que estés de acuerdo Ya que estás aquí Ya me iba No te puedes ir Sin probar Mi nueva experiencia De media tubería Está mejorada Con una pequeña modificación De mi sistema patentado De aire acondicionado Yo lo llamo El congelatrón ¿Acaso tengo...? Me alegra que me lo pregunte Combina las condiciones Atmosféricas precisas Con el simulador Para crear la experiencia De esquí Más realista Que pueda soñar Suena muy... Espera ¿Esquiar? ¿Yo? Pero si yo no Tomada Seguro que se te da Se te da de maravilla Ahora solo hay que atarte Ay, esto no va a acabar muy bien ¿Verdad? ¿Tengo que moverlo yo? Sí Lo puedo mover yo Charon Ya has quedado helado, ¿eh? La primera vez Es la más difícil Luego ya es cuesta abajo Me alegro de que hayas roto el hielo Con el esquí De verdad que tengo que irme ya Claro, espero que sepas Que tengo un programa de referencia Muy generoso Si te interesa Por cada cliente Que venga de tu parte Me voy Vale, Harold Ojo no te resbales La puerta, la puerta Ah, la puerta está aquí A ver, ¿dónde está este hombre? ¿Será este...? Zim, ¿qué te ha parecido el anuncio? Pues creo que suena emocionante A ti todo suena emocionante Qué brutos son estos dos La boya es nueva Bueno, yo creo que tengo que hablar con este ¿Verdad? Hola, Tommy Dudo que vayas a volver pronto a la tienda, ¿no? Quiero decir ¿Puedo venir luego? No, ¿qué necesitas? Es que la profesora y yo necesitamos unas rocas marinas Digo, rocas de los filtros, viejas Esas que se meten en los filtros Puede que tú tengas alguna ¿Puedes tener una? ¿Puedes tener una? ¡Chist, quiet! Vaya, ni menciones a Frankie Filtros ¿Sabes que todo lo que haya en mi inventario se ha obtenido legalmente o encontrado legalmente? ¿Verdad? Sí, claro Por eso he venido Para adquirir legalmente un artículo tuyo Que puede que tengas Mira, larguerucho, patas largas Si he cerrado la tienda es por un motivo, ¿sabes? Lo siento No era mi intención llamarte larguerucho, patas largas ¿Seguro que no prefieres que venga en otro momento? Estoy bien Es solo que me doy pena a mí mismo Tengo la sensación de que ya no le importo a mi bella y angelical esposa Ya lo sé, estoy hablando de más Tommy, deja de irte de la lengua Mira, chaval Hoy no voy a hacerte de ninguna ayuda Si estás seguro Es solo que me has pillado en un momento de bajón Es que he pasado tanto tiempo con este trozo de mármol escultural ¿Sabes? ¿Quién digo? El tío del batín de seda y con pelazos Sí, el profesor Chris, el profesor Eh... A ver No, esto no es... Voy a hablar con Brigitte Tommy se niega a abrir la tienda por motivos relacionados con su relación con Brigitte Quizá debería ir al distrito energético y ver si puedo ayudarla a ella con algo Vale Vale, al distrito energético ahora Y este otro Son dos tubos Vale, en uno no puedo ir A ver, distrito energético Locación nominada El viaje comenzó Todo el agua, gracias a ti Gracias por viajar con todo el agua Contaminante detectado Contaminante detectado A ver, ah mira Ahora ya puedo entrar aquí Ahí está Brigitte Y Chris ¿Qué están haciendo ahí? No los oigo A lo mejor puedo leerles los labios A Brigitte se le ve muy alterada por algo Parece que dice Es un monstruo o inaceptable Yo que sé ¿Cómo quieres que sepan lo que va a decir? Inaceptable Inaceptable, Tommy Se daría cuenta No merece la pena el riesgo ¿Qué se está respondiendo? A ver Quizá tengas razón Podría salir muy mal Vale, yo estoy eligiendo Bueno, deberíamos volver Antes de que la gente se dé cuenta Antes de que la gente se dé cuenta Qué misterioso Ojalá no me hubiera saltado las clases De leer los labios Vale He sido yo el que ha decidido Vuelve a reunirte con Tommy ¿En qué embrollo me he metido? Los temas personales no se me dan nada bien Esta es una misión para la gente Harrelson He sido yo el que ha decidido Si querían Si iban a hacer algo o no No sabemos el qué Solo sabemos que estos dos Están haciendo algo Pero puede ser algo malo O algo bueno Vale, yo he dicho que no Que no lo hagan Pero nunca se Nunca se sabe Lo que estaban planeando Estos dos All water Moving people Every day We know you enjoy Travelling with all water You're welcome Siento por no estar otra vez He ido a buscar a la señora Van der Baer Y estaba en la oficina de recolección Pues normal Trabaja allí ¿Dónde iba a estar Sino? Ya lo sé Pero me refiero La persona que estaba con ella Pensé que Debía comentártelo ¿Qué? ¿Quién estaba con ella? Parecía todo muy profesional No vi nada a mano Solo que era El señor Tinerbau ¿Qué? ¿Qué hacía él en su oficina? Es imposible que él sepa Suficiente sobre energía Si todavía tuviera pelo Eso no habría pasado Tommy Tommy, estoy seguro De que no es eso Yo solo Carol, tú no entiendes Lo que es hacerse viejo Pero ni de broma Pienso quedarme De brazos cruzados No creo que tengas Que enfadarte Y ahora estás metido En esto conmigo Has hecho lo correcto Al decirme Estoy segurísimo De que no era nada Solo una charla He estado tan ocupado Con el maldito cartel De la tienda Pensando Que a Bridget Le gustaría Mi ambición Quería que me viera Otra vez como un emprendedor ¿Sabes? Pero quizá debería Haber empleado ese tiempo En demostrarle mi amor Estoy seguro De que sabe que Tienes toda la razón Modificaremos el cartel Esta noche El neón será Una reluciente Y grandísima proclamación De mi No De nuestro amor Será imposible Que no lo vea Un cartel Que cegará A ese Casanova De melena perfecta No creo yo que eso No lo dudes Harold Va a funcionar Lo sé Puedo contar contigo ¿Verdad? ¿Me ayudará A salvar nuestro amor? Sí Lo intentaré Sabía que podía contar contigo Manos a la obra Vale A lo mejor Esto sale bien Por cierto No he subido En la parte de arriba Voy a hacerme un poco Igual podría ponerme Otro conjunto y todo Ahora que lo pienso ¿Podrías ir a buscar A Brigitte por mí? ¿En serio? Tengo que volver otra vez Mi querida Brigitte Siento que no hemos pasado Demasiado tiempo juntos Últimamente Entiendo que pueda Traerte esa máquina De hombre Con aspecto de ángel Al que llamas amigo Pero te suplico Que me des otra oportunidad Por favor Brigitte Me dejarás regresar A tu corazón Y aceptarás Este monumento A nuestro amor Como señal De todo mi afecto Tommy Pues claro que te quiero Jamás te traicionaría Tan solo quería Darte algo de espacio Te vi trabajar Tanto en el cartel nuevo Que no me permitían Decirte que Que no podías decirme Al cuerno La nave tiene problemas Con la reserva de energía Sabía que necesitarías Mucha luz para tu cartel Y no podía decírtelo Es imposible Que tengamos un problema Con la energía Pues sí Yo diría que sí Y eso era todo No estabas ayudando A ti en banco Con su spray bronceador Eso era todo Nada de spray bronceador Lo siento muchísimo Mi pastelito Te quiero Y yo a ti Vale Ahora me dará la roca O no me la dará Por cierto Ya no está la roca ahí Gracias por tu ayuda Harold Espero que aceptes Esta roca Como muestra de gratitud Amorox No le dará Ni pizca de gracia Alguien se la ha llevado Aquí ha sido el niño Aquí ha sido el puñetero niñato Un momento A ver Desearía no tener Que hacerlo yo Pero alguien tiene Que avisar a Amorox De que la roca azul Ha desaparecido Comandante Harold Si me entiendo De que has tenido Algo que ver Con esta tragresión Del código 7887 No, no Si yo soy el primero Que quiere encontrar la roca Supongamos que te creo ¿Se te ocurre algo Que nos pueda ayudar A encontrar a los culpables? Lo siento comandante Te avisaré si pienso en algo Que no se te olvide Esa roca desaparecida Es una mancha En mi carrera En la justicia Cuenta con ello Adiós comandante Be good Harold ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya sabes Pues como siempre Igual que yo ¿Problemas con la energía? ¿Te has enterado? Don oído indiscreto Es verdad Pero a ver Siempre hemos tenido Que ser eficientes E ir con cuidado Y bueno Esto no se ha hecho público Quiero ir con mucho cuidado Ahora mismo Hasta que sepamos Exactamente Que pasa La estación usa más energía Que antes Si Sobre todo El sistema de transporte Pues los tubos Y los billetes Nunca van bien Y encima Cada vez Los ponen más caros Vale Vale ¿Cómo se genera la energía? Sabes Creo que nunca Acabé de entender Cómo funciona El proceso de energía ¿Por qué me dices eso ahora? Explicar Te lo llevaría un rato Si de verdad Quieres aprender Pásate por la oficina De recolección de energía Un día Y te lo explicaré Vale ¿Por qué no reducimos El sistema de transporte tubular? Eso digo yo Cada año Cada vez que añadimos Alguna mejora O lo expandimos Consume más energía Pero nuestro sistema De producción No es más eficiente Además Cuando se hizo Una votación anónima La mayoría de federalenses Dijo que preferiría Tener más transporte Ahora En vez de tener Más energía En el futuro Así que Será mejor que me vaya Vale Pues la culpa Es de los tubos Ah Harold Harold oye Sobre la roca Siento mucho Que haya desaparecido Sabes que me habría encantado Que la tuviera No te preocupes Tommy No es culpa tuya Me sabe mal ¿sabe? Estaba tan centrado En lo mío Que quizás No sé Gracias Tommy Puede que aparezca Me alegro de que Brigitte y tú Os llevéis bien Vale Eres un buen tío Harold Mantendré los ojos bien abiertos Y te avisaré Si oigo algo Pues nada Es el niño El niño ha robado Ya verás Vale No había estado Aquí arriba todavía ¿Quién es este? Bienvenido a pez pescado Prueba nuestro pescado Fedorense de cría Por la captura del día ¿Cuál es la captura de hoy? Hoy tenemos Supermero moteado Suena muy bueno Por curiosidad Es un pez nativo Es difícil de saber tío Como algunos peces Se escaparon de la nave Cuando se estrelló Pues no sabemos Si sobrevivieron en el océano O si se mezclaron Con peces nativos Pero te garantizamos Que te encantará El sabor fresco Del supermero Vale Vale parece que es Bueno es lo que nos ha explicado Se mezclaron Los peces de la nave Cuando se estrelló Con los peces Que había en el En el planeta Y salen nuevos peces Raros Vale aquí dice Que hay que ir a abusar a la profesora Pues nada Y seguramente habrá un graffiti allí Y habrá que limpiarlo Y lo que no sé Dónde encontrar Tarea secundaria El agente 8 A ver el agente 8 es Mira el niño Sido tú ¿verdad? Ah no es el Harold No este no es el mismo niño Es un placer conocerte Me manda Félix Dice que tiene que enseñarte una cosa Y que esperes un mensaje secreto pronto ¿Por qué? Quiero decir ¿Por qué no ha venido el mismo A decírmelo? No sé Vámonos Vale Mi trabajo aquí ha terminado Adiós señor Vale Eso no se ha guardado Vale a ver ¿Dónde estaba? Distrito de laboratorio Estación central Vale a ver ¿Quién es el agente? Este es el agente 8 ¿Echo era? Agente 8 Ese soy yo caballero ¿Puedo ayudarle a llegar Donde se dirige? Lo cierto es que me preguntaba Bueno he estado hablando Con sus hermanos Qué bien ¿Con cuáles? Con el señor 17 Y el señor 24 Bueno no he hablado Con el señor 24 Sobre ello pero Ah sí 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 Ambos son fieles Empleados de todo agua Me atrevo a decir Que he sido una influencia positiva Aunque mi ejemplo No le sirvió de nada A él A él Así que Hay un cuarto hermano ¿Qué le pasó? Discúlpeme Tengo que ocuparme De unos asuntos Pero seguro Que 24 Podrá ayudarle En sus preguntas Él conoce mejor Que yo los detalles De aquel asunto Tan sórdido Entendido señor 8 Vale ahora hay que hablar Con el agente 24 El agente 24 Es el primero que vi Ahí y esto ¿Qué es esto? ¿Un ascensor? ¿Y a dónde lleva? Hola ciudadano Este es el capitán Hola capitán honorario Llámame Zoya Por favor ¿Qué puedo hacer por ti? Solo estoy haciendo mis rondas ¿Necesitas algo? Yo No Estoy muy bien Nos ha salido redondo ¿Se te ha ido algo rodando? No, no Me refiero al anuncio ¿A qué ha sido épico? ¿No crees que he estado Bastante bien? Sí Hubo muchos anuncios Me gustó el trozo En el que tú Fue un detalle guapo Quizá ahora la gente Se dará cuenta De que pienso ser útil De que puedo guiar Tomar el destino Con mis propias manos El destino Sí El destino Hablando de ello Debo ponerme manos a la obra Tengo que currar En un nuevo anuncio Importante para la directora general Gracias por pasarte Vale, yo aún no creo Que debería estar aquí Pero bueno Vamos a ver Esto Subirá otra vez El ascensor ¿Verdad? Sí Y esta puerta Cerrada Y aparte de eso Nada más ¿No? Bueno, al menos Sé dónde está el capitán O capitán honorario Doble con este Soy el agente automático De todo agua Número uno ¿Cómo puedo ayudarle A informarse A informarse De todo agua Vale, paso Por ahora no Por ahora no Quiero hablar con el Con el agente Que estaba Este Señor 24 Hola Don Hollywood Mire, estaba hablando Con su hermano El agente 17 Digo Tiene gracia Porque al principio Pensaba que era Su otro hermano El 8 Estoy seguro De que él le hizo Tanta gracia como a mí Necesita algo Cuando hablé Con 8 Sobre lo que Me contó 17 Él me dijo Que hablara con usted Sobre lo que le pasó A su hermano Nuestro Warren El caprichoso El cuarto hermano Que se fue A lo suyo Eligió una vida De frivolidad Gastronómica En vez de contribuir A la sociedad Con todo agua Ya veo Se avergüenza de él Solo porque decidió No trabajar Para la corporación Como ustedes Por eso A ninguno Le gusta hablar sobre él De hecho Lo intentó Pero no aprobó El examen de acceso Creemos que En el fondo No quería ni presentarse Antes lo hacíamos Todos juntos Y se suponía Que seguiríamos así Toda la vida Pero él no estudió Lo suficiente Y ahora ¿A qué se dedica ahora? Lo último Que oí Es que Warren Tiene un puesto De comida No quiero pensar En ello Entiendo Gracias por hablarme De él Le dejo tranquilo Vale Pues ya está Completada Los tres hermanos De todo agua Evitan al cuarto hermano Renegado Debe de haber Alguna razón Pero ¿Cómo voy a descubrir Cuál es? Vale Tiene un puesto de comida El cuarto hermano Por ahí no se puede ir A ver Vamos a ver Que Que información Nos da este A lo mejor Nos sirve Para más adelante Cuéntame Cómo se introdujo La hora digital De todo agua Hace ocho años Nuestra ilustre Y afable Directora general Brenna Kasselchopp Tomó la valiente Decisión De resolver Una imprecisión De los relojes Analógicos E introdujo La hora digital Unificada Un sistema Para toda la nave Perfectamente Sincronizado Que garantiza Que todo el mundo Comparte el mismo tiempo En la misma hora Hice un gesto Que vieron La mayoría de los ciudadanos No dudan Aprovechar y disfrutar De ese ofrecimiento Son chorradas Hubo unos pocos escépticos Que se resistieron Pero acabaron convencidos Esto es un rollo Básicamente cambiaron Los relojes Analógicos Por digitales Y ya está Vale Voy a Espérate Voy a mirar A ver Porque a lo mejor A ver A lo mejor Más adelante ¿Cuándo se fundó Todo Agua ¿Qué hace Todo Agua Exactamente? ¿Qué puede contarme Sobre la directora general? Puede que algo de eso Me sirva Para más adelante Se lo miraré Si hace falta No No Este es el distrito Todo Agua Yo quiero la estación central Destinación Chosen Espero que disfrutéis Tu viaje de agua Sistema de agua ¿Qué pasa? ¡Has llegado! ¿Has probado Tus poquitos Antes de ir Ahí la niña Esta Hola señorita ¿Te has perdido? Tú puedes llamarme Liz Y no Estoy esperando A una persona Liz Significa que eres Muy lista No tonto Es mi nombre ¿Cómo te llamas tú? Harold Encantado de conocerte ¿Y qué significa Harold? Harold No suena a nada Pues a saber ¿Puedes irte ya? Si no Gritaré Desconocido Peligroso Vale Vale Desconocido Peligroso Vale Distrito Social Luego Seguramente Se activará Este a donde lleva Se activarán los que no puedo entrar El que está a la izquierda Y el que está a la derecha Me imagino Quiero ir al laboratorio Destinación Decidida Enjoy the view You have arrived Please exit the tube In an orderly manner We hope you travel with us again soon Vale Tiene que haber un grafiti por aquí Que tengo que limpiar Ahí está ¿Dónde está nuestro hogar? Será Grafiti ¿De qué sirve preguntarse Dónde está el hogar? ¿Dónde vamos a ir? ¿No podrías dejar notas o algo? ¿Será cosa de los guardianes de la luz? ¿O de alguien imitando su estilo? ¿Revelarán su identidad algún día? Ah mira Va a limpiarlo de manera automática No Automática narices Tengo que limpiarlo yo Vale Al menos no he tenido que ir por ahí Buscando Agua y Y un trapo O lo que sea Que esté usando Para Completarlo Vale De las tareas opcionales Me queda encontrar El cuarto hermano Y me queda hablar Con Murox Buenas noches Fedorense El signo A tubular De toda agua Cerrará Es lo mismo de antes Se hace de noche Y Que lleguen bien a casa Profesora No te lo va a creer ¿Por qué no? Eso no me sorprende La roca azul La roca azul ha desaparecido La has encontrado La has perdido La han robado De la tienda de Tommy Eso es absolutamente Esasperante Jaro Lo sé Y tengo un mensaje De parte de Cyrus Suéltalo Te dice Hola Hola Solo hola Si ya está Dijo que tú sabrías Lo que significaba Que ladino es a veces Se lo tengo que reconocer Tercock Como una mula ¿Qué es una mula? No empieces Jaro Tengo que pensar En una buena réplica Digo Trabajar en algo importante ¿Qué vamos a hacer? Vamos Nada Yo tengo que pensar Directora general Querrá oír esto Te escucho Es sobre la boya nueva Han encontrado una señal Y tenemos motivos Para creer que viene de la tierra ¿De la tierra? ¿Habéis calculado La fecha de transmisión? Sí Se realizó En el 2102 Unos 126 años Después de que nos marcháramos Las cosas allí Habrían tocado fondo En aquella época Escuchemos Que era eso tan importante Que tenían que decirnos Quizás fue su última despedida Espero Que no sea muy incómodo Entendido Le enviaré una copia Por Reprolúcida por aquí Tengo una reunión A las 12.05 Pero señora De acuerdo Aquí tiene la transmisión Aquí la tierra 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 Dios Ojalá estéis bien todos A quienes quedéis por ahí fuera No sabemos cómo deciros esto Charleston Corta la línea Está retransmitiendo Leches Profesora, ¿has oído el mensaje tan raro? Era difícil no oírlo. Es el primer mensaje de la Tierra desde siempre. El primero en toda mi vida, por lo menos. Me pregunto, ¿qué mensaje intentaría enviar una civilización al borde de la extinción a una nave que no podía regresar? ¿Qué crees que significa? Significa que, si todo agua no lo ha hecho público aún, es que están pensando en cómo sacarle partido. ¿Y si no fuera el primer mensaje? No seas paranoico, Harold. ¿Qué motivo o autoridad tendrían ellos para ocultarnos mensajes? Y aunque hubieran planeado compartirlo inmediatamente, ahora parecen sospechosos. Caray, ese mensaje podría ser cualquier cosa. Quizá tengan información para nosotros sobre nuestra misión. ¿Y qué información podría ser? Si presuponemos que... ¿Eres tú? ¿Sí? No. No, sin duda. De acuerdo. ¿Qué? 15% ni de broma. Muy bien, hasta ahora. Harald, quiero que vengas conmigo. ¿A dónde? ¿Quién era? La directora general de Todo Agua, que ya me está pidiendo que haga encaje de bolillos. ¿Qué bolillas tienes que encajar? Dejalo, Harald. Bueno, por desgracia, para mi baño, me han insistido en que vayamos inmediatamente. Incluso ha desbloqueado nuestros billetes para hacer un trayecto nocturno de emergencia. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere de nosotros? Bueno, pronto lo sabremos, ¿no? Venga, no hagamos esperar a su Alteza. Controlar la crisis. Tenemos que actuar antes de que cambie la opinión pública. Tomar la iniciativa y conseguir que esto vaya a nuestro favor. No en contra. Pasad, pasad. Bueno, como sabéis, el tiempo apremia. Perdón, ¿dónde están mis modales? ¿Queréis beber algo? A mí me gustaría un café. No hay tiempo para café. El tiempo apremia. Profesora, ¿quieres sentarte? No, gracias. Prefiero estar de pie. Una mujer de acción. Me encanta. Bueno, hay que entrar en acción. Debido al desafortunado incidente de comunicación, nos vemos obligados a adelantar los planes. Es imprescindible que compartamos buenas noticias sobre el proceso de arranque. Supongo que malo no sería. Para ello, profesora, necesito que superviséis a Sairus directamente. No nos podemos permitir retrasos imprevistos. Sairus trabaja mejor a su aire. Es un bufón testarudo, pero no hay duda que es exhaustivo. Profesora, por favor. A este viejo corazón le tranquilizaría saber que tienes a Sairus bien vigilado. O quizás tu pupilo aquí presente podría hacerlo. Yo pasaré el rato con... Digo, vigilaré a Sai. Si así está usted tranquila, directora general, nos aseguraremos de que Sairus... Maravilloso, qué descanso. Gracias a los dos, habéis hecho un gran servicio a todo agua y a esta nave. Estamos listos. Retransmite y no te retrases. A ver, ¿qué van a decir? Es un honor para mí anunciaros que el programa Voya Nueva ya ha sido un éxito rotundo. Os presento el audio completo y sin editar, del primer mensaje que hemos recibido en nuestras vidas. Pero antes de reproducir el mensaje, quiero dedicar un momento a reiterar lo orgullosos que deberíamos estar del progreso de los nuevos procesos de arranque. No queda mucho para que estemos listos para el primer intento. El paso más reciente es un largo camino hacia un brillante futuro para todos. Disfrutad de este mensaje que os brinda la Corporación Todo Agua. Aquí la Tierra, Tierra Fedora. Dios, ojalá estéis todos bien. A quienes quedéis ahí fuera, no sabemos cómo deciros esto. La cosa estaba bastante mal cuando fuiste, y la verdad fue una decisión valiente. Seguramente fue lo correcto en su momento. No sabíamos si contároslo, pero supusimos que quizá os consolaría un poco. En las lejanas y gélidas garras del espacio profundo. O mejor dicho, en la acogedora calidad de un bellísimo y habitable planeta nuevo. Bueno, queríamos que supierais que hemos salido adelante. Los gorriones se han calmado, y la cosa más o menos se ha arreglado sola. La vida aún no es perfecta. Los plátanos se han extinguido, y tenemos que ir con cuidado con el agua. Pero en general, vamos por buen camino. La Tierra ha sobrevivido. Ojalá os pudiéramos enviar una postal. Bueno, cuidaos mucho. Quizá algún día recibamos un hola vuestro. Estaremos escuchando. ¿Qué haces ahí en un esquí? ¿No tienes trabajo o algo que hacer? ¡Largo! Vale, ahí está la directora. Tarea, volver al laboratorio. Sin batería, destino estación de recarga. Es decir, la cama. Espero que Murox no tenga ganas de hablar de la reunión. No sé si volver, a ver. Vale, no me dejan ir a donde yo quiera. ¡Feliz! 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 Yo espero que las tareas no caduquen, digamos. O sea, si ahora me voy a dormir, las tareas que no he hecho, las opcionales, se borran. Espero que no. La Azteca todavía hay. Hola profesora. ¿Qué son las tazas de tu nueva? Compruébalo tú mismo. Te prometo que las encargué. Harold, que lo mires. No será la Roca Azul. Es la Roca Azul. Cuando te pierdes en la oscuridad, tienes que sumirte en ella aún más para encontrar la salida. Los Guardianes de la Luz. Qué curioso. Sumamente irregular. Si los Guardianes de la Luz pudieron hacerse con la Roca y sabían que la queríamos, significa que deben ser gente que... Harold, es tarde. Ya hemos tenido bastante emoción por un día. Dejemos las teorías para mañana. Vale. Pero me alegro de que sean quienes sean estén de nuestro lado. Eso parece por ahora. Buenas noches Harold. Nos vemos mañana. Ok. Muy bien. Buenas noches profesora. Ahí está el paquete. Tarea nueva. A dormir. Anda, ¿y eso? El que retransmirió un mensaje por error debe de sentirse fatal. Me alegra que por una vez la metedura de patas no haya sido mía. A ver qué pasará mañana. ¡Qué pasará mañana!